Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, en ustedes bienvenidos a este episodio número 223 de QVP Radio, me tuve que quitar los audífonos porque traigo un delay que no me entiendo ni yo mismo. De este lado es Almador Chávez, arroba Chavo, y que es Chávez, chica, oh. Armando Barrera, arroba Proxemia. Y Nacho Dominis, arroba Nacho Dominis, pues no está. No, no está, este, tuvo ahí algunas contingencias y entonces, este, no estábamos nosotros dos, así que debemos de un poco la información. Este, mira, traigo varias cosas que quiero platicar. El primero es, se liberó el nuevo trailer, el nuevo trailer de Star Wars, el episodio 9. Episodio 9, ya el 20 de diciembre, es la conclusión de la saga. Bueno, se plantea como la conclusión de la saga histórica. Sí, tiene muchas cosas muy interesantes, este, que hay que decir acerca de... Voy a ir a leer, por si alguien no quiere saber nada de Star Wars hasta el día de la... Es que mi hermano es así, dijo, yo no voy a ver ningún trailer de Star Wars para llegar fresco a la película. Bueno, así que, spoiler alerta. Sí, ya se liberaron varios spoilers, y además mucha información que, este... Mira, yo no sé si me emociona. La verdad es que ya Star Wars me ha desilusionado mucho. Sin embargo, es un hecho que la voy a ver. Claro. Y hay muchísima información que ha salido. Mira, en primer lugar, cuando sale este nuevo tráiler, que fue... ¿La D23? Sí, la D23, en D23, que es la convención de Disney, que es como una competencia de Comic Con. No, no es competencia, güey. Competencia si fueran... Está Marvel, está Star Wars y está todo lo de Disney. O sea, sería competencia si fuera al mismo tiempo o si presentara exactamente lo mismo que Comic Con. Aquí es la convención de Disney. Te voy a poner el ejemplo muy sencillo. Yo soy una llantera. ¿Ok? Yo soy Bridgestone. Yo tengo mi convención, pero además voy a convenciones como el CIMA Show, como de asociaciones afiliadas. No es una competencia. Disney está haciendo su propia convención. Bueno. Para ellos revelar sus cosas. Revelaron el tráiler del episodio 9. Bueno. Y detalles del episodio 9. Vamos primero con eso y luego con la D23 completa, porque estuvo cabrón. ¿Cuál? La D23 estuvo muy buena. Ah, sí. Pero bueno. De lo que se quedó mucha gente prendida fue de la escena del final del tráiler. Bueno, arranquemos con que el tráiler es un recap de los primeros ocho episodios. Mira, para empezar, eso demuestra que Disney ya se dio cuenta que tiene que darle a los fans de Star Wars importancia. Pero es que... El episodio 8 fue un chinga tu madre a los fans de Star Wars. Pero insisto. O sea, incluso es... Matemos a lo viejo. Ok. Los fans de Star Wars se dividen ahora en tres. No. Generación X, los Y y los Z. ¿Por qué? Porque hay mucho fan, Enrique Sánchez Lórez, que no le gustaron las precuelas. Porque dice, es que yo crecí con el episodio 4, 5 y 6. Para mí eso es lo original. Yo soy fan de las precuelas. Sí, güey. Pero eres un caso extraño de tu edad, de tu generación. Muchos se quedan con la idea de, es que solo las precuelas son buenas. Digo, solo las... La saga original es la buena. La 4, 5 y 6. A mucha gente no le gustan las precuelas. Mis favoritas... Pero es un asunto generacional. Ahora, mis favoritas son las precuelas. Te voy a decir por qué. ¿Por qué eres raro? No. Porque son las que a mí realmente me tocaron 100% en el cine. O sea, tienes que tomar en cuenta que cuando las original... O sea, realmente las originales, bien a bien, yo las vi en videocassette, güey. O sea, los tres cassettes. Tengo cassettes, tengo DVDs, tengo todo. Pero, este, la única que me tocó ver en el cine, y yo estaba súper chavito, fue El Regreso del Jedi, y estaba bien, bien chavito. Ya para apreciarlas bien, las vi en videocassette, las tres. Sí, pero te digo, hay una generación completa que sí fueron al cine. Yo las fui a ver al cine. Claro. Y fui muy fan de las precuelas. O sea, realmente a mí las precuelas les tengo mucho más cariño. Todos consideraron un late millennial. Les tengo mucho más cariño que a las originales. Claro. Pero tú viviste las precuelas. De verdad. La gente que vivió la saga original, mucha vomita las precuelas. Mira, yo tengo hasta... Y hay muchos niños, milenios, o sea, centenials, que ellos ya, la primera vez que fueron al cine a ver una película de Star Wars, fue con el episodio 7, El Despertar de la Fuerza. Pues pobrecitos, porque estas son una porquería. Es lo mismo que dice la gente, que nació en los 60, en los 70, que dicen sobre las precuelas. ¿Sabes por qué estas son una porquería? Y las originales y las precuelas no. Porque las originales y las precuelas tenían una historia que contar. Y estas no tienen una historia que contar. Tienen una agenda política que quieren imponerte. No, tienen una historia que concluir. No, no, no. Mira, Rey está ahí, porque es lo que le dicen a Mary Sue. O sea, es una chingona. No tiene que entrenar, no tiene que hacer nada. Y es una fregona simple y sencillamente porque es mujer. Se acabó. Leia es una fregona porque es mujer. Holdo, como se llame la lesbiana del cabello morado, es una fregona porque es mujer. Todos los demás hombres son unos idiotas. Pero el único que vale la pena en el 8 es un imbécil. Es el que no creía en la lesbiana del cabello morado solamente porque no creía yo, porque él es hombre. El único que se salva es Poe, porque es negro. Fin. Es decir, fin. Porque es negro. Entonces, bueno, a él se le perdona ser hombre. Porque, pues bueno, por lo menos es negro. Este. O sea, todo trae esa agenda. Oye, en el episodio 8, todo el rollo de liberemos a los animalitos y la fregona. Ah, está de hueva. O sea, jódanse. Jódanse. Todo el episodio 2 es una chick flick. Eso no es Star Wars. No, los personajes no crecen. De una película a la otra, los personajes son exactamente iguales. No. No tienen un arco. El episodio 7 concluye con ahí conociendo a Luke Skywalker. Y Luke Skywalker es un pobre viejito que tira el sable y que no sabe hacer un carajo y se muere. Pero es el crecimiento de ese personaje. No crece. Claro que sí. No crece. Regresa a la fuerza. Todos los personajes son bidimensionales. No hay crecimiento. No te, no aportan nada a la saga. Y lo único que, lo único. Rey crece. Kylo Ren crece. Lo único que aportan es. Fin incluso crece. Lo único que aportan es. Si eres hombre blanco heterosexual, eres malo. Si eres un hombre blanco heterosexual. Pou de hecho es guatemalteco. O sea, no es blanco heterosexual. Y además, jotea. Entonces, este... No es Guatemala. Ay, mira, se conectó Nacho. Qué cabrón. Entonces, este... La agenda que está tratando, que además ya llegó a Marvel también. Si eres hombre blanco heterosexual, eres malo. Si eres mujer... Tommy Stark fue el héroe de Endgame. Ya es... Por eso dije, ya está llegando. Todavía no. Ya está llegando. Pero en Star Wars es un hecho. Porque además de todo, no lo digo yo. La directora general de Star Wars, de Lucasfilms, que es Caitlyn Kennedy, lo ha dicho. O sea, no, ni siquiera lo tengo que interpretar yo. Ella ha dicho, la fuerza es femenina. Si eres hombre blanco heterosexual, eres malo. Si no sería el esfuerzo. Si eres mujer, eres buena. Si eres minoría y eres hombre, bueno, pues te perdonamos ser hombre. Si eres mujer y aparte eres minoría, eres una chica. No, no lo dijo de esa manera, pero sí dijo que ahora, dijo que los fans de Star Wars, imagínate, esos son quotes, tal cual, que los fans de Star Wars son tóxicos y que era momento de cambiar a los fans de Star Wars por niñas. Así. Pero hay un chingo de niños fans de Star Wars. El Star Wars, tradicionalmente, no va para niñas. Cuéntate. Perdóname, pero no va para niñas. Al final, el mercado... Para niñas es mi pequeño pony. Para niños es Star Wars. Pero al final, el mercado de niños va a seguir. El mercado de niños va a crecer. Es marketing. Es puro Bill y cochinas que nos hizo marketing. Eso lo quieren ver así. Pero el problema es que si tú rechazas a tu fanbase... Pero es que no lo rechazan, simplemente... Están rechazándolo. Lo que están diciendo es, si eres hombre y eres heterosexual, eres malo. Pero es que es un fanbase que ya está y que no va a dejar de existir. Y perdóname, pero no... Muchos que éramos muy fans, repudiamos... O sea, la Force Awakens, como que dijimos, órale, te doy chance. A ver qué pasa. Como que dijimos, no está bueno, pero no está malo. Vamos a ver. Vimos Rogue One. Y dijimos... Ah. Más o menos. Más o menos. Ahí va. Eh. No. Otra vez. No avanza la historia para ningún lado, porque ya sabíamos que había pasado. Sí, sí. Pero es una historia intermedia. O sea, ahí sí no esperabas algo diferente. No, pero órale. Va. Llega el episodio ocho. Y ahí es cuando muchos dijimos, no, o sea, eso no es Star Wars. Yo no sé qué es eso, pero eso no es Star Wars. O sea, eso es meterle, este, de, de minorías raciales y comunidad LGBT y veganismo. No es abiertamente gay. La chingada. Pero meterle esa, esa agenda, este, que es muy Hollywood, pero que a mí, yo no la, yo no la quiero en Star Wars. O sea, yo no quiero hablar de racismo en Star Wars. La verdad. Y además que me salió, me salió con la jalada de, es que Finn es el primer, el primer, este, personaje de color. No, creo que no. Milando Caldicia. ¿Qué? Bueno, bueno, pero este, este. Este es más negro, ¿no? No. Me encantó el otro. Pero Diego Luna es el primer mexicano. Y Chuy. ¿Qué? ¿Chuy no era mexicano? Se llama Chuy, Chubaca. Mi punto es, o sea, realmente tenías que. No, de valer a madre. Realmente tú te, 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 te tenía preocupado de, ¿por qué no hay un mexicano en Star Wars? No, o sea, ojalá algún día hubiera. Me valía pito. Claro. El chiste es que. Porque aparte si quieres nexa. Es que no puede, o sea, es una galaxia muy, muy lejana. No existe México ahí, o sea, es, es otra cosa. Digamos por la 4K, güey. Es otra cosa. Entonces, entonces, regresando al tráiler, muchos empezaron a decir de que, oye, se ve que la cosa va a estar más o menos buena, porque al final del tráiler sale Dark Ray. Sale Ray de Sith. El problema es que ya se, ya se soltó el rumor de que, este, de que realmente nada más es una visión. Y no hay una Dark Ray. ¿Les ha gustado el asunto de las visiones? No, pero eso ya vale. Lo bonito sería que fuera el punto en el que sí se vuelve hacia el lado oscuro y regresa. No, y ahí va. Porque hay una gran pelea épica con Kylo Ren, que ojalá sea de las primeras. Y ahí va la otra cosa que ya trascendió. Que en el episodio 9, como a todo mundo le cayó gordo el episodio 8, hay mucho redcon. Que J.J. Abrahams, que hizo la, hizo la 7, que quedó decente, este, y que le tocó, le pusieron a que corrigiera la porquería que hicieron en el episodio 8, va a hacer mucho redcon de muchas cosas. Entre otras cosas, parece, parece que los, que los, la, este, la China, de repente ya no va a salir. Rose. Ok, qué bueno, porque su personaje era asqueroso. ¿No se murió? No. Ah, no. Este, y que, este, parece que Snoke realmente era una proyección de la fuerza de... De Palpatine, de Palpatine, que dices, órale, pero sabes cuál es, o sea, dices, órale, eso puede corregir esta, esta tercera trilogía. El problema es que le das en la torre a la primera trilogía, que realmente es la segunda. Porque la primera trilogía, que realmente es la segunda, lo que ocurre al final es que Darth Vader se sacrifica para matar a su, a su mentor, que es Palpatine. Bueno, Darth Sirius. Darth, Darth Sirius. El problema, el problema es que entonces, si realmente no se murió, la muerte de Darth Vader se fue totalmente en vano. Que pues de hecho sale otra vez, otra vez, el casco de Darth Vader, donde Kylo Ren va a tener ese pedo de, ay, mi abuelo. Pero por ejemplo, lo que va a ocurrir es que Kylo Ren otra vez va a usar el casco, porque en la 8 se lo quitaron y todo el mundo dijimos, qué estupidez de quitarle el casco a Kylo Ren. Era, la característica de Kylo Ren, era lo único que hacía cool al personaje y le quitas el casco con la playera. Hay que acabar con la, hay que acabar con el pasado. Güey, de lo que se trata es de la nostalgia del pasado. Si no, nadie iría a ver esas películas. Entonces, hay que acabar con el pasado. Ok, felicidades, perdieron dinero. No, el episodio 8 fue bastante exitoso en taquilla. No, con Han solo perdieron dinero, que fue la consecuencia del episodio 8. No, porque esa película había nacido muerta. Y además de todo, la atracción de Disneyland le ha ido de la superfregada, porque está basada en la trilogía de Disney. Y a los que nos gustaba Star Wars, odiamos la trilogía de Disney. La recalculación tuvo casi 400 millones. En un presupuesto de cuánto? 200. 200. El doble. Sí. O sea, fracaso, fracaso, no. Era una película que nació muerta porque cambió un 8 veces de director, la tomó Ron Howard. No era una película que diera para más. A mí me gustó mucho. Se me hace una película casi hasta serie B. ¿Cuál? No te voy a decir que es la mejor. Me parece una cochinada. Me parece que es una buena película de Star Wars, pero es una buena película. Si tenemos Centenials viéndonos, chavos, les tengo que decir una cosa. O sea, si quieren ver algo que verdaderamente sea Star Wars, que sea un spin-off. No, la de los Ewoks. Las de los Ewoks están mejores que la de Solo. Neta. O sea, neta. No. Cualquiera de las dos de los Ewoks, con todos los efectos especiales chafas que quieras, están mejores que la de Solo. No, cómo se decir eso. La de Solo es una cochinada. ¿Por qué no? No es mala. Es una... Insisto. De nuevo, sale otro clásico del Star Wars de Disney. De nuevo, sale una chava que es fregón en todo, nada más porque es mujer. No tiene... O sea, no hay ninguna cuestión que la haga especial o nada. La confía de Woody Harrelson y la matan en chica. El chiste es que es mujer, entonces por eso es fregón. No, es que no... O sea, no es como que en Star Wars no hubiera personajes femeninos fuertes. Pero no había. Oye, Leia, Leia era un personajazo. Sí. Leia mata a Jabba de Hot. Y no tienen que ponerte todo el rollo de, mira, es mujer. O sea, que todos nos dimos cuenta que era mujer. Oh, sí. La ponen como una persona femenina, sexy, pero de cualquier manera... Sí, al final la ponen 6, va a dar... O sea, y que además de todo, del episodio 4 al episodio 6, su personaje cambia. El episodio 4 era más bien indefensa y en el 6 es una super fregona. Va cambiando, va evolucionando. En estas Star Wars, si tu personaje es mujer, es un chingón desde el principio y no evoluciona para ningún lado. Sigue siendo un chingón. O sea, se acabó. Y Kylo Ren, por ejemplo, Kylo Ren es malo, pues ¿por qué es malo? ¿Cuál es su motivación? Quiere ser el nuevo Darth Vader. Es un... Comanda la New Order. En la primera, decías, ok, quiere ser un nuevo Darth Vader. Ok. Para la segunda, desechan eso. O sea, en el episodio 8, otra vez, desechan eso, destruyen su máscara, yo ya quiero ser malo, ¿por qué? Porque soy malo. Es, es... Yo creo que Kylo Ren al final se va a morir. Pero va a morir con el casco de Darth Vader. En un enfrentamiento con Trapa al patín. Ojalá, ojalá. Mira, J.J. Abrams, realmente... Si le dino, perdón. Es... Es un cineasta competente. Sí. Entonces, yo creo que puede corregir mucho de lo que hizo Rian Johnson. Ok. Porque ese cuate arruinó a Star Wars. O sea, punto. Mira. Es peor el ataque de los clones que de las Jedi. No, pero estás mal. ¿Cómo crees? No, no, no. A ti porque te encanta película, pues es malísima, güey. Es buen, es muy buena. Es malísima. Mira. Like, muy mala. No, es muy buena. Yo me puedo dormir los primeros una hora cuarenta y cinco minutos. Nada más me despierto los pitazos. Es excelente película. ¿A partir de la arena? Porque tú vas siguiendo la evolución de cada personaje. Pero te la podrías saltar y no te afecta. En esta, los personajes son planos. No evolucionan. No aprenden nada. O sea, Rey no ha aprendido un carajo. Te voy a decir la verdad. Como Stand Alone, no es una película fuerte. Pero es una secuela útil. Es una película transitoria. ¿Quién? ¿Las Jedi? La ocho. No. Es una película que te funciona entre lo que pasó en la siete para entender lo que va a pasar en la nueve. No te estoy diciendo... Ojo, espera, espera, espera. Ojalá. No es el episodio cinco. No es el libro que te ataca. Que es una película estándar o muy buena. Lo mismo pasa con el ataque de los clones. Si no la ves, no te sirve de tanto. Pero te sirve para entender qué pasa entre la uno y la tres. La dos sola es una chicle. Y no te sirve de nada. No, de todo evoluciona. Es una película arco. Pero es una película arco. Sí, pero entiendes lo que le está pasando a Anakin. Pero te voy a poder saltar y llegas a la tres y no pasa nada. Pero entiendes... O sea, entiendes por qué se vuelve eventualmente Darth Vader. Sí te da profundidad al personaje. Sí, listo, pero no es... En la ocho... Tienen... O sea, la mitad de la película van a buscar un código que no sirve para nada. O sí. No. No sabemos. No sirve. Eso es lo que se va a regir Rey para sacar la siguiente orden, Jedi. Y... 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 Y matan a Snoke y no sabes ni quién era ni qué quería. Sí, eso fue loco. Y... Este... Te digo. Y te dicen... Y te todo el tiempo te van a decir... Este... Nos vamos... Este... Nos vamos a... Este... A aliar... Rey y... Y Kylo. Y no, siempre no. Y este... Y los papás de Rey no eran nadie. Y... O sea, todas las preguntas que tenías en la... En la... En la siete... También piensa... En la ocho la mandaron a la verga. Es una película transitoria. No te va a servir de nada porque todo se va a resolver en la última de la saga. Porque es la tercera. Aquí, según esto... Mira, ¿quién es esto? Mira, ¿quién es esto? Le va a hacer récords de muchas cosas. Dime de qué te sirvió... Dime de qué te sirvió... Avengers 2, Asia Pulitzer. De relativamente nada. No, pero está entretenida. Y no... De relativamente nada sirve. Y no traicionas... Es que no traicionas la esencia de los Avengers. Aquí sí. Aquí traicion... O sea, aquí... Literalmente lo dicen en la propia película. Dicen, hay que matar el pasado. Y lo que hacen es... No solo matan el pasado. Lo matan... Se zurran en él. Lo patean. Este... Lo empaquetan y te pintan unas cremotas de... ¿Te gustaba Star Wars? Pues mira. Toma. Ahora te damos a Mary Poppins Leia. O sea... Está muy chido. O sea... ¿Y te gustaba Star Wars? Pues, ¿qué crees? Que tu héroe favor... Uno de tus héroes favoritos, que es Luke Skywalker... Ahora va a tomar leche verde... Y va a ser un gruñón... Y no va a ser un carajo. Y se va a morir. Este... Ahí difiero, porque a mí Luke siempre se me hizo un pendejo. Ni siquiera entrena realmente a Rey. A mí se me hace un pendejo. Luke Skywalker... Pero era el héroe. Te obligaban a que era el héroe. Era el héroe. Te obligaron a que fuera el héroe, porque es muy pendejo. Pero no... O sea... Es... Y en el estricto el héroe es Darth Vader, güey. Si a ti te gusta Star Wars... O sea, el héroe es Darth Vader. No. Yo soy fan de Darth Vader. Y a mí me encanta el arco de Anakin. Pero el tratar a Luke Skywalker así... Es una mentada de madre para todos los que nos gustaba Star Wars. O sea, Luke Skywalker era el bueno. Luke Skywalker era el idealista. Luke Skywalker es un cuate que, a pesar de que su papá era Darth Vader, él seguía sintiendo bien en él, y que al final se reconcilia con él. Pero es un pelmazo. Ok. Pero su arco era perfecto. Su arco era de alguien totalmente inocente... Pero te das cuenta. Que va creciendo y se vuelve un Jedi, y es tentado por el lado oscuro, y al final, de cualquier manera, logra sacar a su papá del lado oscuro. Es lo mismo que pasa en el episodio 8, la reivindicación de él mismo. En cambio, lo convierten en el episodio 8, en un pobre viejito idiota... Pero al final tiene la reivindicación de él mismo. ¿Cuál reivindicación de nada? Por eso se muere uno en la fuerza, no fue físicamente a matarse con Kylo. No, no, no. Se proyecta y se vuelve uno con la fuerza, cosa que pocos Jedi logran. Quieres ir con Rian Johnson y decirle, ¿sabe qué? Ok, no quiero... Y es lo que yo he dicho, mientras Caitlyn Kenny esté ahí, lo menos que le pueda dar dinero, mejor. Porque Caitlyn Kennedy mató a Star Wars. Pero ya más le queda el episodio 9, sale el 20 de diciembre y ya se va. No, 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 están haciendo un montón de spin-offs y de... Sí, va a salir la serie de Obi-Wan, confirmada por... Hablando de la D-23, pasando el tema de la D-23, D-23, este... Se confirmó la serie de Ewan McGregor como Obi-Wan, lo que pasa entre la 3 y la 4, que todo el mundo quiere ver ese pedo, con Ewan McGregor. Sí, pero lo ideal es que... Fuera el Obi-Wan de George Lucas, porque si sigue siendo el Obi-Wan de Caitlyn Kennedy, pues a ver si no salen ahora que aunque es gay y transgénero, o una cosa así, o sea... Es que es la cosa que a mí me molesta, o sea... ¿Por qué tienen que meter esa agenda de...? Ya te chingaste, así es la época moderna, ¿cómo va a ser así a partir de ahora? Ahora me van a salir de... No, es que tuvo otro Padawan que era un gay transgénero y tuvo un amorío con él, o sea... Y va a pasar, ¿y qué crees? Te vas a chingar porque así es a la época moderna. No, y es que si hace eso, no quiero, no voy a comprar ese producto. Pero eres uno. No, somos muchos que pensamos así. Pero va a haber una mayoría. O sea, que si nos están empujando a esa agenda, este, no. O sea, mira, Marvel ahorita pinta para que... Voy a dejar de ver Marvel, porque están otra vez así de... Oye, ¿qué noticias tienes? Ah, Natalie Portman no eres Thor. Güey, a ver, en cómics no funcionó. Los fans de Thor odiaron, odiamos ese cómic. Lo tuvieron que rebotear. A todo el mundo le cayó gordo. Esa onda woke, que está ahora de moda, a los fans de los cómics les caga la madre. No nos gusta. ¿Pero qué crees? Tú ya no eres mercado. Entonces... Si tienes más de 35 a Marvel y a Disney, a Mickey Mouse le vales pinto. Entonces, yo creo que es mala idea. Es más, ¿qué crees? A Mickey Mouse tú le vales madre. Pero la morrita que tiene 10 años y que está empezando a crecer con esto, es su próximo consumidor. El morrito de 13 años gay de Closet es su consumidor. Entonces, tú, Alex, madre. A lo mejor. Pero lo que... Mira, ahorita van a hacer remake de Home Alone, pero va a ser con una niña negra. ¿Qué? Güey, eso no es Home Alone. ¿Para qué le pones el título de Home Alone? Eso no es Home Alone. Ponle, ponle la niña que se quedó sola. Es Home Alone. Pero no es Home Alone. Bienvenido a ser tus papás. Lo que no entiendo tampoco es... Bienvenido a valer madre. Pero además... Porque a partir de ahora todo lo que tú querías, ya va a ser reboteado y no te va a gustar. La otra cosa es, de todos esos reboots, la gran mayoría no han jalado. Es la cosa que yo no entiendo. La gran mayoría... Pero ¿qué crees? Los posters de 2016... Lo van a seguir haciendo. No jaló. El Oceans, no sé qué diablo, las mujeres, no jaló. Todos los reboots que han hecho con el gender switch, no jalan. ¿Pero qué crees? Men in Black, International... Lo van a seguir haciendo. No jaló. Pero es lo que no entiendo. ¿Para qué? Si la gente no le gusta. O sea, la gente no está yendo a verlo. Y te está diciendo en internet. No nos gusta. ¿Para qué fregados lo sigues haciendo? No entiendo. ¡Mírame, tío! Lo que pasa es que me va a dar madre. Pero no creo que quiera perder tiempo. O perder dinero. Te digo. Emma, bella y bestia. Bella era inglesa, no francesa. Aladín, Jasmine era inglesa. No es de Arabia. ¿Y qué crees? El Rey León, todos los del casto original en voces eran blancos, algo Jim Sir Jones. Ahora todos son negros. Y no estuvo mal. Ahí no hay tanta bronca. Pero cuando la sirenita es negra, en algo que ocurre en Noruega... ¿Qué crees? Mira. Y ahí vamos bien. Cuando resulta que es transgénero, yo sí, o sea... Bueno, dicen. Estaban pidiendo mucho en redes que Úrsula fuera RuPaul. Que, en teoría, Úrsula fue basada físicamente en un personaje drag. Digo, en una drag queen. Sí, sí. Estaría muy chido ver a un drag haciendo a Úrsula. No sé, y a estas alturas, ¿qué más da? Pero el asunto es... No, o sea... Alguien opina lo mismo. No sé qué de todo lo mismo, pero... Insisto. Mira, te la pongo así. Estamos en una era de conactés política. No, es que es... Ya, paliste, madre. Mira, viste una película que, por cierto, se la pusimos a mi hija, le encantó, que se llamaba Las Brujas. En 1990 sale una película que se llama... Ah, una peli roja. Se llama Las Brujas, no. Es de un niño que se queda en un hotel con su abuela. Resulta que hay una convención de brujas ahí. Y las brujas estas quieren acabar con todos los niños de Inglaterra. Porque todo ocurre en Inglaterra. Y adquirió los derechos Disney y dijo que iba a hacer un remake. El asunto es... Y ahí va... Dice, sí, vamos a hacer un remake de Las Brujas, pero ya no ocurre en Inglaterra. Ocurre en el Bayú, en los 1800, en Estados Unidos. Y ya no es un niño, es una niña negra. Ok, le cambiaste todo. ¿Para qué adquiriste los derechos? Pasa lo que quieres. No, güey. Si le vas a cambiar tanto, podrías haber hecho tu historia de Las Brujas del Bayú, y pa' qué diablos le pones el mismo título y le dices que es la misma. ¿Por qué estás jugando con el factor nostalgia? No tiene nada que ver. No, porque para mí no me va a dar nostalgia ver algo que no tiene nada que ver. Pero Hannah, por ejemplo, nunca lo había visto. Entonces, para ella a lo mejor es algo completamente nuevo. Podría ella no creer que existió antes. Es que... Mira, te lo voy a poner así. Es decir, un niño, ahorita, va a ver Space Jam 2 con LeBron James. Al niño le va a valer madre que existiera antes Space Jam con Michael Jordan. No sabe ni quién es Michael Jordan. Y se va a sentir identificado. Yo a lo mejor la voy a odiar, porque para mí Space Jam es Fox Bonnie y Michael Jordan jugando contra los Monsters. Va a ser una nueva película. Va a ser muy mala. Mira, no, ahí va. Va a pasar y ni modo. Tú le tienes cariño a Space Jam. Ok. Imagínate que te dicen. Vamos a rehacer Space Jam. Y te dicen, ¡Ah, muy bien! ¡Ah! Pero, ¿qué crees? Ya no es Fox Bonnie. Es un... Lola. No. Es un personaje nuevo que se llama Lati Bonnie, que es un conejo transexual. Ok. Que además es negro. Y es... Y la voz la hace un hindú. Y ya no es... No, ahí va. Y no es LeBron James. Es un cuate que juega a Water Polo. Y ya no es Basketball. Va a ser Water Polo. Y ya no es de Marte. Vienen de otra dimensión. Pero es un remake. Güey, eso no es un remake. Es otra película. O sea, eso... ¿Por qué le vas a poner Space Jam a esa madre? Eso no es Space Jam. Eso es otra cosa. ¿Quién sabe qué diablos es? Pero Space Jam no es. Pero tienes el nombre y la marca. Te va a funcionar. Vas a vender... No, es que mi punto es que lo que se ha comprobado... Y aparte, ¿sabes qué? Es que no funciona. Esa película. Pero te está sirviendo para todo lo demás. Es decir, Star Wars a lo mejor no vendió absolutamente nada de Kylo Ren. Por decirte una cosa. Pero volvió a vender un chingo de cosas de Darth Vader. No vendió un solo peluche de Snoke, pero vendió 50 de Yoda. Eso es lo que están jugando. Yo lo que veo es que... Están... Regreso al punto. Están haciendo mal de lana. Regreso al punto. Te lo apelaste. ¿Por qué? ¿Qué crees? Lo van a seguir haciendo. Me parece una estupidez. O sea... Vaya, es que... No lo termino de entender. Pero no importa. Mira, incluso Televisa ahorita que acaba de anunciar que regresa La Usurpadora. Este que... No, 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 no. Había una... Hubo a principios de los 2000 es una telenovela muy famosa que se llamó La Usurpadora. Y ahora hacen el remake de La Usurpadora. Ok. También están haciendo lo mismo. Ya le cambiaron toda la historia. No tiene nada que ver. Nada se llama igual. Esa fue el que se llama Rubí. Que da igual. Ok. Este... Pero ese era el remake de Rubí y no tenía nada que ver. No. Teresa no es el remake de Rubí. Por supuesto. Teresa es el remake de Teresa. Y están haciendo otra vez Teresa. Rubí era ciega, güey. ¿Sí? Sí. Bárbara, morí. Son dos. Son dos distintos. Una es Teresa y otra es Rubí. Y de Teresa van ahorita por la tercer Teresa. Rubí tenía cable, no sé, la verdad. Entonces, este... Insisto. Además de todo... Al final del día... Ver a... Perdóname, pero ver a Angélico ayer de Teresa. Dice, eres mala, Teresa. Dice, pero qué buen estás, Teresa. Mira. Va a seguir pasando. Te vas a seguir enojando. A Disney le va a seguir valiendo madre. Lo va a seguir haciendo. Yo creo que sí le interesa. Creo que no. Porque... Mira. Si no, no habrían traído de regreso a J.J. Abrams. Para que corrija las estupididades que hizo... Ya estaba pactado desde que se nos hicieron. No. Iba a ser un tercer director. Y dijeron, no sabes qué, regrésate, güey, porque esto es un desmadre. J.J. Abrams fue productor de episodio 8, ¿eh? Él metió mano ahí. No. Realmente no. Porque quien metió mano es lo que se ha trascendido. Fue Caitlyn Kennedy. O sea... Pero J.J. Abrams era productor. Era productor. Pero es tanto como decir que en Batman Forever metió mano Tim Burton. Porque es productor. Pero la diferencia entre Batman... Forever y Batman y Robin. Sí. Se ve la diferencia. Batman y Robin es mucho peor. Pero... Y ahora sí te gusta. ¿Eh? Y ahora sí te gusta. Le tengo... ¿Tienes cariño? Le tengo cariño. Sí, sí, sí. Porque cuando la fui a ver, la verdad es que yo estaba en un momento muy padre. Estaba yo de vacaciones en Houston y la fui a ver Batman y Robin. Tiene ese punto histórico, nostálgico. Tiene ese punto en el que le tengo cariño. Identifico que es una pésima película, pero le tengo cariño a Batman y Robin. Te digo, ahí por donde la quieras ver, lo van a seguir haciendo. Y ¿sabes dónde te puedes dar cuenta que les vale madre lo que diga la gente? Batman. Superman. O sea, Marvel, por ejemplo, es nuevo. Es un producto nuevo, relativamente. Star Wars es un producto único. Porque es la misma línea. Ve Batman. ¿Cuántos Batmans conoces? Sí, hay muchos. Ha habido muchos reboots. Hay Batmans buenos, hay Batmans malos. A la gente, la gente se queja de todo. Sí, pero no me... Mira, mi punto es, hay Batmans mejores que otros. Pero no me han puesto ningún Batman que diga, ok, esto no tiene nada que ver. ¿Va que tarjeta de crédito de George Clooney, güey? Sí. Pero vaya. ¿Va que te sones? Güey, ¿ya viste a este... Ya llegó la onda woke también a DC? ¿Viste en los trailers de Batwoman? Sí. Que ahora es a Amber Rose. Que es una lesbiana. Bueno, ¿qué tal es? Y sale el trailer diciendo, vamos a hacer lo que los hombres no han podido hacer. Porque yo soy Batwoman. No, mamá. O sea, no. Y la verdad es que lo único que ocurre es que yo no voy a ver a esa madre. Ok. Y muchas niñas sí. Yo creo que casi nadie va a ver eso. Porque yo tengo la teoría de que a la mayoría de la gente no les gusta que le estén poniendo la agenda enfrente de, tienes que... Cuando nadie la vea, hice un fracaso, vuelven a sacar otro Batman, vuelven a recuperar dinero, vuelven a forzarte con otra pendeja. Y así se van a ir. Es el truco siempre. Yo de verdad no me acuerdo nunca que hubiera habido una agenda que estuvieran empujando tanto en los medios. No era de moda, no era un fake como ahorita. No es una moda. O sea, porque, por ejemplo, cuando te empujaban lo de la tolerancia. Yo con la tolerancia estoy totalmente de acuerdo. Me parece perfecto. Pero una cosa es tolerancia. Y otra cosa es que me digas de... Ahora sí que, si no eres minoría o gay, eres malo. No, no manches, no. O sea, no, no. No, no estoy de acuerdo. O sea... Porque es la época en la que nos tocó vivir ahorita, güey. A lo mejor a nuestros papás, a abuelos, les tocó que los forzaran a que una mujer podía salir en el cine sin ser un objeto sexual. Bueno, ese asunto de objeto sexual, o sea, me parece una madre. Ahora, de que es que en las películas de James Bond, este, se objetizaba la mujer en YouTube. Pues sí. Siempre. Sí. De eso se trata James Bond. Es que en el nuevo James Bond ya no se va a pasar eso. Ok, eso ya no es James Bond. No sé qué madre sea eso. Es un James Bond. Pero eso ya no es James Bond. Es un James Bond que siga la tendencia de ser un objeto sexual. Un James Bond que probabilísticamente no muera de sífilis, no es James Bond. O sea, James Bond tiene que ser alguien que fuma, que bebe y que es mujeriego. Si no, y que es inglés. Tiene que tener esas cuatro. Si no tiene esas cuatro, no es James Bond. Bienvenido a los años veintes. Bienvenido a los años veinte. O sea... Todo lo que tú... O sea, yo estoy de acuerdo con lo que quieras. Al mundo le vale madre. O sea, es como si... Mira, insisto. Es como si me dices, voy a ser el nuevo Godzilla. Sí. Va a medir uno veinte. Güey, eso no es Godzilla. Eso no es. Es una porquería. O sea, hazle como quieras. Godzilla de uno veinte no es Godzilla. O sea, puede ser un alien bien chido, pero Godzilla no es. Ah, pero la Godzilla es un dinosaurio, no es un alien. O sea, están imponiendo una ideología de que es un alien y no un dinosaurio. O sea, pero un Godzilla de uno veinte no es Godzilla. O sea, mi punto es, haz tu película. Nada más cámbiale de nombre y no le des en la torre a propiedades que ya hay. Regresa, regreso al tema. Que te vende más, que te digan, es el nuevo Godzilla, aunque no es Godzilla. O es un güey nuevo que no vas a pelar porque te vale más. Lo que termina pasando es que muchos ya no vamos. O sea, en el momento en el que te dicen, ah, pero qué crees, ahora es mujer, dices, no la voy a ir a ver. Ya no le das chance, ni siquiera le das chance. Entonces, ya no la voy a ir a ver. ¿Por qué? No quiero. O sea, simplemente no quiero. Mira, cuates que eran tan fans como el Angry Video Game Nerd, ya sean re, ya no quieren, por ejemplo, evaluar algunas películas. Ok, no voy a hablar de su película, simplemente a la goma. Ah, pues sí, tengo una nueva. A partir de ahora en el universo cinematográfico de Marvel, tampoco lo vas a volver a ver en tu vida, güey. Porque viene Miss Marvel, viene She-Hulk, Spider-Man ya no va a estar. Tampoco entiendo. Captain Marvel va a ser la nueva Iron Man. ¿Cómo va a ver Miss Marvel si Miss Marvel es Captain Marvel? No. Sí. Son dos diferentes. No. Güey, estás hablando con un nerd nerd. Ahí va, güey. Existía, ahí va, empezó habiendo un Captain Marvel, que era hombre. Después surge Miss Marvel, que es la sidekick de Captain Marvel, ¿ok? Eventualmente en los 2000s, Miss Marvel se convierte en Captain Marvel y quita a el Captain Marvel original. Por lo tanto, no puede haber una Miss Marvel. Claro que sí. Kamala Khan, superhéroe de ficción, que parece a los cómics de Marvel Comics. Surgió en 2013. Es hindú. Ah. No, pues que... Es que padre. Ella, She-Hulk. When is Patron sigue siendo Rescue? Well, Black Widow está muerta. No, pero viene una película de Black Widow. Pero es pre-cuela. Es pre-cuela. Es entre Civil War. A partir de... Y aparte ya, sin Spider-Man, pues, ¿qué crees? ¿Ahora todo el MCU va a ser femenino? No, pues voy a ver... Voy a ver el... A Benom 2, que es así, ahí viene. Benom 1 fue muy mala. ¿Eh? Benom 1 fue malona. Benom es muy buena. Eh. Es muy buena. Eh. ¿Sabes por qué? ¿Por qué es malas? O sea, Benom, sí dices... Hablando de la correctez política, güey. ¡Bah! ¿Qué crees? Te la vas a seguir pelando, pero ¿sabes qué es lo que...? Y es regresando un poquito y argumentando un poco lo que te decía de que... Al mundo le vale madre. Mucha gente criticamos a Ben Affleck como Batman. Cuando salió el anuncio... No le tenía mucha fe, efectivamente. Y me... Y fíjate que es muy buen Batman. No es malo. Fue muy buen Batman. Sí. La verdad. Ahora, Robert Pattinson, mucha gente lo criticó al principio. Probablemente no sea malo. Mira, para cómo están las cosas... Y si no funciona, lo van a re-bootear. Porque cuando fue Superman Returns... ¿Te acuerdas que salió en el 2006? Sí, sí, en el 2006. Que fue malísima. Dijeron, bueno... Lo vamos a volver a re-bootear. Te voy a decir una cosa. Superman Returns... Me pareció mediocre cuando la vi. Pero a la postre ahora me parece superior Superman Returns que Man of Steel. La verdad. Y mucha gente sigue creyendo que Henry Cavill es el gran héroe que rescató a Superman. O sea... La gente no creía que iba a haber una Wonder Woman después de Linda Carter. Y Galgadón es maravilloso. Y por ejemplo, a la gente no le ha gustado el Barry Allen de La Liga de la Justicia Dark. Entonces, ¿qué va a pasar? Eventualmente van a reemplazar a Ezra Miller para poner a otro güey a hacer este Flash. ¿Qué crees? El Flash de... Va a haber madre. El Flash de La Liga de la Justicia no me pareció malo. Es malo. Es que La Liga de la Justicia... Es mejor el de la serie. La Liga de la Justicia es buena. Nah. A mí me gustó esa película. Este... Steppenwolf es una porquería. No me parece una mala película. ¿Sabes cuál es el problema? Que en un mar de películas de superhéroes termina siendo... No tan épica como Avengers. Termina siendo un 8. No. Es una buena película. Yo te puedo decir que si le va bien, pasa. Que se hubiera salido hace 10 años, habría sido un supermame. Pero que... Cuando salió... Pues la verdad es que es un 8. Mira. Aquaman, que es una buena película. No es un 10. No es un 10. Es menos malas. Es mejor que Batman y Superman. Batman contra Superman. Es como un 6. Es un 7. No, si todavía no es un 6. Es un 7. Tiene varias partes que disfruto. A mí, la verdad, mi favorita. Y esa fue meterte en la agenda hasta por el culo. Es Wonder Woman. Pero es una muy buena película. No es de mis favoritas, pero no es mala. Es muy buena. No es mala. También es para mí... Y te meten en la agenda feministas. No. No, no, no. No, no, no. Porque... El personaje... Sí es así. O sea, mi punto es... Tú no puedes ir a ver Wonder Woman sin pensar que va a ser una Wonder Woman. O sea, así es el personaje. Entonces, ahí va bien. Pero, insisto, mi problema no es con que pongan mujeres fuertes en la sala. Es que te cambiará la onda. Es que... Y ahora la onda te parece muy mala onda. Si me dices que es Wonder Woman y me sales con que es transgénero, pues ahí sí diría qué pedo con eso. Pero, si es Wonder Woman y me pones una Wonder Woman, está bien. ¿Y te hubiera puesto una Wonder Woman negra? Pues no estaría de acuerdo. Porque Wonder Woman no es negra. ¿O sí? No es. No sabemos. No es. No lo han inventado. No es. Es un personaje de cómics y en los cómics nunca ha sido negro. Ni nunca ha sido güera. Nunca ha sido china. O sea, Wonder Woman... Tampoco es, este, judía. Pero se parece. No, nada más es trigueña. Eh, se parece. Pudiste haber puesto cualquier mexicana blanca de pelo negro. Pero se parece. O sea, da el gatazo, hombre. No es perfecto, pero da el gatazo. Está bien. ¿Qué te dice a pelirroja? No, no estaría de acuerdo. No. Cambiaron la onda y ahora la onda te parece muy mala onda. O sea... Te estoy diciendo viejo. A mí me parece que las cosas deben de... No, te estoy diciendo viejo. Que las cosas deben de apegarse. O si no inventas algo nuevo. Es que... Es que hay... También la otra es, ¿por qué no inventas algo nuevo? Porque no importa si inventas algo nuevo si no tienes un nombre que... Mira. Mira, acuérdate de lo que platicamos varias veces en este programa. Si no dices Spawn, que Spawn sea blanco. Spawn siempre ha sido un personaje negro. Lo que hemos platicado muchas veces en este programa. ¿Qué pasa con Molotov? Molotov solo puede hacer cosas exitosas porque se llaman Molotov. Café Tacuba solo saca discos buenos porque se llaman Café Tacuba. Si lo sacas con otro nombre, no funcionan. Tienen que rebotear y sacar el mismo nombre de franquicia para intentar hacer algo nuevo. Si no, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ah, no funcionó. En cinco años de reboteo. Ve lo que pasó con los cuatro fantásticos. La primera fue decente. La dos. No me desagradó Silver Surfer, pero no es fuerte. Pero ahí... Punto. Rebotearon. Hicieron una porquería. Hicieron una porquinada. Van a rebotear. Y va a salir una decente. Mira, por ejemplo. Ahí yo critiqué el porqué en los cuatro fantásticos de los dos miles, los primeros. El de... O sea, ¿por qué su store no podía...? O sea, en Estados Unidos no había una güera que pudiera hacer ese papel. No, o sea, en un papel, en California donde lo grabaron, que está lleno de güeras, no encontraron una que pudiera hacer su store. Y tuvieron que ponerle peluquiux a... ¿Pero ella sí calvada? Güey, pero ¿por qué no pones a una mexicana a hacer eso? Ponle un papel de mexicana. En teoría de México. ¿Eh? En teoría de México es latina. Es latina. Pero no es su store. O sea, le tengo que poner pupilentes. O sea, ¿qué estupideces es esa? No, o sea... La doctora Chumana fue negra, güey, o sea... Tampoco, o sea, no. Eso se llama casting. Lo van a volver a rebotear. ¿Y qué crees? Va a hablar madres. Hulk fue reboteado tres veces. Una fue con Ang Lee, que fue malísima. Luego fue la de Edward Norton, que fue decente. Y la de Ang Lee me gusta. Es malísima, güey. Es la mejor. No. O sea, ¿solo Hulk? ¿Por qué hay dos? Es mejor. Y aparte, ¿entendés? Es como secuela la dos. Bueno, la primera de él, sé yo. Sí, es medio secuela de la primera. Así como que... Y es Edward Norton. Y aún así... La de Edward Norton es para ver los zapatos. Y es mejor Hulk que Marlófalo. Sí, sí es muy mejor Hulk. Y lo rebotearon y valió madres. Y She-Hulk van a rebotear, van a ser... A lo mejor el Hulk que le pasa sangre a She-Hulk, como pasa en los cómics, a lo mejor no es Marlófalo. Y va a valer madres. Y ahora, ¿quieres agenda feminista? Prepárate para la peli de Black Widow. Prepárate para la serie de She-Hulk. Prepárate para Miss Marvel. Prepárate para los nuevos Avengers comandados por Captain Marvel. Bueno, si Captain Marvel comanda a los Avengers, no vuelvo a ver una película de Avengers. No vas a volver a una película de Avengers, te lo aviso desde ahorita. O sea... Porque, ¿qué crees? Spider-Man y Sony se pelearon. Bueno, Sony y Marvel se pelearon. No, ya... Y tenemos como tres minutos más. Spider-Man y Sony se pelearon. Ya habían corrido el rumor de que se iba Spider-Man del MCU. Y resulta que ahorita ya parece que llegaron a un acuerdo en el que Spider-Man va a poder... Y eso es lo mejor. Spider-Man va a poder aparecer en los dos. Y lo que pasa es que Disney quería quedarse con el 50% de las ganancias de Spider-Man. Y el acuerdo original es que Disney se quedaba con el 5% de las ganancias de Spider-Man. A menos que comprobaran una serie de películas donde llegaran a más del milión. Entonces, lo que ahora quedaron es... Disney se queda con el 10% de lo que gana Spider-Man. Más de Merge. Pero, este... Pero a Spider-Man lo pueden usar en lo que le dicen en el Spider-Verse de Sony. Que eso sería súper chido porque eso significa que entonces podría haber en la película que viene que es... Este... ¿Seas or Six? No, no, no. La que viene es... Este... ¡Ay! Venom contra... Carnage. Venom versus Carnage. En Venom... ¿Por qué se iba a llamar Venom versus Carnage? Este... Ahí... Podría salir Spider-Man. Tom Holland. Específicamente. Específico. Spider-Man. No, no. O sea, digo, porque específicamente Tom Holland dijo... Voy a seguir siendo Spider-Man y se vienen cosas muy interesantes. Sí, porque ahí saldría entonces Spider-Man. Y yo creo que es lo que muchísimos fans queremos ver. Y que es muy fácil porque el taille es con Doctor Strange. Queremos ver una pelea de Venom con Spider-Man. Bueno, no, no. De Venom y Spider-Man contra Carnage. No. Acuérdate que tiene un momento de tregua. Primero se tienen que pelear esos dos. Ah, claro. Y después los dos van a tener que pelearse contra Carnage. Entonces, eso yo creo que podría estar muy, muy bueno. Y a menos que verdaderamente la ríe en el gacho, yo creo que va a ser una maravilla. Pero ¿sabes qué es el problema? Sony ha demostrado que no es tan bueno como Marvel. Insisto que Venom me pareció... Te recuerdo Spider-Man 3. Venom me pareció una maravilla. Te recuerdo Spider-Man 3. Spider-Man 3 no es tan mala como te acuerdas. Es malísima. La acabo de volver a ver, güey. No es tan mala. La pasión en Sony. No es tan mala. Uf, guau. Muy mala. Realmente he vuelto a ver películas de principios de los 2000. El Spider-Man emo, güey. Es producto de su tiempo. Es malísima. Es como si criticas al Spider-Man de los 70's porque tenía música disco de fondo, güey. Yo, por ejemplo, el mejor Batman es Adam West. No, no. El mejor Batman, perdóname, pero es Michael Keaton. No, es Adam West. Ese es el mejor. Es el que puede decir, I'm Batman, sin estar todo el tiempo así. Y como dijo Adam West en The Big Bang Theory. Yo no tenía que decir I'm Batman. People know I'm Batman. Bitch. Sí, pero dicen eso de I'm Batman porque en los cómics decía I'm Batman. Sí, pero es mejor Adam West. Wow. Era groovy. Adam West era... Tiene su base cinturón con pati-tiburones, güey. Sí. ¿Viste la peli? Sí. Es malísima. Es malísima. Pero Adam West es más chido, güey. Es como si dijeras que el mejor Joker es Elsa Romero, güey. O sea, no. Es bueno. No, se pintó el bigote. Se pintó el bigote. No, no, no. No, mira. El mejor Batman es cristiano. No. No me atrasé. Sí. Bueno, es bueno. No. Es Michael Keaton. Oye, por cierto, hoy salió el nuevo tráiler de Joker. Sí. El tráiler definitivo, le dicen. El final tráiler. Ajá. Leyendo cosas porque sí me emociona ver la película, pero me vale madre. O sea, soy de esos que, por ejemplo, lee los setlist de las bandas que va a ir a ver esa noche. Me gusta. Películas que no me matan, no leo nada. Como lo que fue Endgame. Leí un poquito de las cosas que vendrían en Joker. No voy a hacer ningún spoiler. Si es la línea histórica que leí, le van a dar completamente la madre al canon del Joker y Batman. No, lo que dice... No spoilers. Hay una teoría. No, no, no. Hay una teoría, les advierto. Hay una teoría que dice que lo que pasa es que el Joker que está poniendo realmente no es el Joker. Sino que es el criminal en el que el Joker verdadero se inspira para convertirse en el Joker. Y que al final de la película, al mero final, conoces al que va a ser el Joker. A Jared Leto. Alguien más. No, porque lo agarran Chavito. Bueno, más o menos. O sea, siempre... Sí, porque está grande y sigue para ser. No, es que en el canon original de Batman, el Joker siempre... No, siempre ha sido más grande que Batman. Ok. Batman, acuérdate que empieza cuando está en sus 20's. Ok. Y se retira en sus 50's. Ok. El Joker, cuando empieza, él ya está en sus 40's. O sea, le lleva 20 años. Ok. Que transfiere su conciencia hacia Robin para que en el Batman... Entonces, el... O sea, originalmente, Batman tiene como 25 y el Joker tiene 40, más o menos. Entonces, la realidad es que sí... O sea, en teoría sí podría ser... O sea, no te dicen exactamente cuántos años tiene... Joaquín Phoenix, pero ya se ve cascariado. Se ve cascariado. Yo supongo que debe estar más cerca de los 50, pero podrías te argumentar que tiene 40. Si quieres. A ver. Y te ponen que vea a un Bruce Wayne de como... como 8 años. No, se supone que está planteado antes de que mataran a los papás de Bruce Wayne. No, por eso. Vea, él en el trailer saluda a un chavito que está atrás de una... De una reja que es de una mansión y muchos especulan que ese es Bruce Wayne. Entonces, es un chavito como de 8 años. Ok. Entonces, en teoría podría ser. O sea, sí podría ser. ¿Se llevan 30? ¿No 20, pero...? Se llevan, sí. Ahora, lo que tiene más sentido es que... Este sí sea el Joker que inspira al verdadero Joker. Eso puede tener más sentido. Insisto, si termina como yo leí que va a terminar, va a ser una... A ver, dinos cuál es. No, no puedo decir. Sí. Es que donde pase... Por cierto, Sofía nos dice... Úrsula es Paquita, la del barrio. Que Úrsula es Paquita, la del barrio y fin. Sí, sería chido. Sería chido, pero no habla inglés. A ver, rata inútil. Rata inútil. Dame tu voz, animal rastrero. Que por cierto, cuando fui a Disneylandia, el año pasado, nos tuvimos que subir al ride de La Sirenita. Fácil, 10 veces seguidas. ¿Está bueno? Pues a mi hija le encantó. Ah, bueno. Última, para concluir. D23 fue el fin de semana, fue en Anaheim y se anunció que Disney Plus llega a América Latina. Llega a México el próximo año. 80 pesos mensuales. No, te lo habías confirmado. Son 7 dólares, son aproximadamente 130 pesos. Yo leí un rumor de que parece que podría llegar incluso en enero a México. Pero... ¿De 2020? Es el rumor, porque dice que a mediados de año para Latinoamérica. Esperemos la confirmación. Se confirmó la nueva serie de Lizzie McGuire con Hillary, digo, con... Sí, Hillary. Mandalorian, que la serie, la del trailer se ve muy bueno. Que es de Star Wars. Este... Este... Un chino de cosas. Este, Loki, la serie. Que se pone que va a estar muy buena, son 6 capítulos. WandaVision, que ese es para el último año que sigue. La película de la bella, la dama y el vagabundo. La película de la dama y el vagabundo, que solamente va a estar en Disney Plus. Este... Disney Plus viene cabrón. Muy cabrón. Hay el rumor de que mucha gente, este, en Estados Unidos, está cancelando su Netflix. Para mejor cambiarlo por Netflix. Yo voy a dejar el cable ya. Yo voy a cancelar Sky. Entonces... Sky, págame, tal vez. Pues es que el cable ya no es... Yo lo que hice es lo dejé en el básico. En el básico, básico, básico. Es que ya pa' qué. Mi mujer sí ve la tele. Pero, ¿sabes? Puedes poner... Yo no, yo no. Yo la verdad, o sea, tele al aire. O sea, tele... Tele así, tradicional. Ah, no, el heraldo. No, no veo. ¿El heraldo te ve? ¿Eh? ¿El heraldo te ve? Ah, sí. Eso sí. Pero es que lo oigo más, fíjate. El heraldo lo oigo. O sea, el punto es que se vienen cambios importantes porque también... Apple TV Plus llega, creo que este año. Y ellos ya tienen confirmadas 100 sitios originales. Empezando por una que se ve buenísima, que se llama The Morning Show. Con Reese Witherspoon y Steve Carell y Danny Friendster. Bueno. El tráiler está muy bueno. Steve Carell, que ese... Ese güey sigue haciendo cosas aunque perdió el... Es que ahora son serias. Pues sí. Pero está interesante. Bueno. Vámonos. Concluyamos, despídete. Bueno, este... Recuerden que mi libro está a la venta en Gandhi, en Sótano, en un lugar de la mancha y en otro lugar de la mancha. Síganme en Armando Barrera Oficial en Facebook. Estamos publicando varias cosas. Nos está yendo bien por ahí. Este... Y además de todo, chequen mi página que es www.armandobarrera.com Donde estaremos poniendo algunas actualizaciones de cosas que vamos a estar haciendo. Así que, este... Chequenlo, por favor. Y de este lado, salvadorchávez, arroba, chavo, chica, chica, o a mí nada más siganme en Instagram, en Twitter y ya. Y recuerden que las redes sociales son facebook.com, diagonal, qipiradio, twitter, arroba, qipiradio, youtube, qipiradio, todo se escribe qep, que está pasando. Este fue un programa bastante raro. Porque no teníamos redes, no teníamos producción, fue más así como... Ajá, sí. Pero porque Nacho Dominis, arroba, Nacho Dominis nos tuvo con nosotros. Que es como el chifo producer. Ese productor. Sí. Sí, ¿no? Sí. Entonces, pues lo hicimos más austero, pero bueno. Este fue el episodio número 223, estuvo sabroso. Estuvo bueno. Estuvo nerdy. Sí. Así que nos escuchamos la semana que viene, gracias a la gente que estuvo conectada a Facebook Live, nos escuchamos. En vivo desde Frankfurt, día número 42. Colonia, Nápoles. Hasta la semana que viene, chido. Adiós.